Noticia de Última Hora Hemos arruinado los planes de Rusia. No tienen ninguna ventaja sobre nosotros. Asegurado el presidente de Ucrania. En su último mensaje a la nación de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky fue muy claro. Y es que aseguró lo siguiente. Hemos resistido y repelido con éxito los ataques enemigos. La lucha continúa en diferentes ciudades y regiones de nuestro país. Hemos arruinado sus planes. Los de Rusia no tienen ninguna ventaja sobre nosotros. Esto asegurando que tanto la capital Kiev y las ciudades claves de Ucrania todavía están bajo el control del ejército ucraniano. Además acusó que Rusia ha atacado áreas residenciales con cohetes. Es por eso que dijo. La destrucción de edificios residenciales con misiles y artillería es el último argumento para que el mundo esté de nuestro lado. Para detener la invasión de los ocupantes. Y es que así, el presidente de Ucrania está pidiendo que el mundo vea lo que pasa en su país. Diciendo que aunque Rusia asegura que solo está atacando bases militares y enfrentándose con el gobierno ucraniano, en la realidad está atacando la vida de civiles, incluyendo mujeres y niños. Por lo anterior, hizo un urgente llamado a la comunidad mundial de que saque a Rusia del sistema SWIFT. Es decir, el sistema oficial de pago internacional con el cual los bancos del mundo se comuniquen. De esta manera, si sacan a Rusia del SWIFT, ya no podrá recibir ni hacer pagos del extranjero. Bloqueando así de manera brutal la economía de Rusia. Es por eso que el presidente Volodymyr Zelensky dijo lo siguiente. Tenemos casi todo el apoyo de los miembros de la Unión Europea para excluir a Rusia del SWIFT. Espero que Alemania y Hungría tengan el coraje suficiente para apoyar esta decisión. Y es que Hungría, pero sobre todo Alemania, no ha querido hacerlo. Ya que realmente tiene muchos negocios con Rusia. Sobre todo, le interesa su gas y el petróleo. Ya por último, el presidente ucraniano hizo un llamamiento a sus ciudadanos pidiéndoles que resistan la invasión rusa. Diciendo lo siguiente. Cada ucraniano debe tener una cosa en mente. Si puedes detener y destruir a los ocupantes, hazlo. Todos los que puedan regresar a Ucrania, regresen para defender a Ucrania. Y el llamado fue aún más amplio. Invitó a cualquier extranjero que quisiera defender a Ucrania, que llegara a su país y de inmediato recibiría un arma. Hice el ruso discurso hablando directamente a los rusos. Diciendo que el pueblo ruso es quien tiene la posibilidad de detener la guerra y por tal razón que hicieran lo suficiente para poder detenerla. El presidente ucraniano acabó esto con la siguiente frase. Los rusos están siendo enviados a morir por miles y a matar. Tras conocer todo lo anterior, dime tú qué piensas. Apenas salga más información, te la estaremos compartiendo de inmediato. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.